Después de dos semanas de frenética actividad, los partidos políticos echan el cierre a la campaña electoral de las elecciones andaluzas 2022. El domingo 19 está cada vez más cerca y los candidatos apuran las últimas horas para pedir el voto a sus formaciones políticas antes del sábado, día de reflexión. La campaña que ahora acaba se ha caracterizado por actos de formato pequeño, donde se han multiplicado los contactos directos entre los candidatos y la ciudadanía en detrimento de mítines multitudinarios que han sido más escasos. De este modo, los únicos actos con numeroso público en Córdoba han sido los organizados por el Partido Popular en la Casa del Agua el pasado 7 de junio, protagonizado por su candidato a la reelección, Juanma Moreno, y en el que intervino el líder del partido, Alberto Núñez Feijó, el sábado 11, el acto en el que Juan Espadas reunió a los presidentes socialistas autonómicos en el Palacio de Congresos el domingo 12, el mítin que ofreció un día antes la ministra Yolanda Díaz en el Teatro de la Exerquía para apoyar la confluencia de por Andalucía y los actos públicos que ha celebrado Vox en la Plaza de San Agustín, en Córdoba y en Lucena. Los socialistas cordobeses, la fuerza más votada en los comicios del 2018, están en Sevilla para asistir al mítin con el que el candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, despide la campaña. Será a las ocho y media de la tarde en el Muelle de las Delicias y contará con la participación de los candidatos de las ocho provincias y con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Los populares cordobeses, por su parte, se quedarán en Córdoba, aunque repartidos. Así, mientras los número uno y dos de la candidatura del PP, Jesús Aguirre y Araceli Cabello, darán un mítin en Pozo Blanco, localidad de la candidata, el acto público tendrá lugar en el Auditorio Aurelio Teno a las nueve y media, el número tres de la lista y coordinador del PP andaluz, Antonio Repullo, irá a la localidad de Lucena, junto a Aurelio Fernández, donde participarán en un acto en el Paseo de Rojas a las nueve y media de la noche. El candidato de Ciudadanos, Ángel Pimentel, y parte de la lista naranja también se desplazarán a Sevilla para arropar al candidato andaluz, Juan Marín. Al acto público, que tendrá lugar en el Paseo de Europa a las ocho de la tarde, asistirán también Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, e Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos a nivel nacional. La candidatura al completo de Por Andalucía en Córdoba está en Puente Genil para arropar a su candidato, José Manuel Gómez, en su pueblo. La secretaria general de Podemos Andalucía y diputada de Unidas Podemos por la provincia de Córdoba, Martina Velarde, acompañará a José Manuel Gómez, junto a la número dos de la candidatura, la montillana Rosa Rodríguez, en el último acto público de Por Andalucía en la provincia y que tendrá lugar en la Alcabala, en Puente Genil.